Hola a todos, bienvenidos una vez más a Japón con G. Yo soy Gabriel y hoy es un día muy especial, porque bueno, por un lado estamos celebrando nuestros primeros mil suscriptores y por el otro estaremos haciendo también preguntas y respuestas. Estaré finalmente respondiendo a todas esas preguntas que me han estado haciendo desde el comienzo, tanto por aquí, por nuestro canal de YouTube, como por Instagram. Así que bueno, vamos a ver qué cosas interesantes aprenderemos hoy. Pienso que en el futuro, de vez en cuando, continuaremos haciendo videos como este, donde yo esté respondiendo a sus preguntas o dudas que tengan. Si les interesa, claro, así que díganme en los comentarios si les gustaría continuar haciendo videos como este. Pero si les gustaría formar parte de estos videos y que probablemente yo responda a las preguntas que tú mismo tengas, lo único que tienen que hacer es seguirme por Instagram a Japón con G, porque allí obviamente estaré anunciando cada vez que vayamos a hacer esto y ahí podrán hacerme todas las preguntas que tengan. Así que bueno, sin más nada que añadir, como siempre, no se les olvide suscribirse al canal y seguirme también por Instagram a Japón con G para continuar aprendiendo más sobre la vida en Japón. Y bueno, ahora pasamos directamente a las preguntas. Me han enviado muchas preguntas de índoles distintas, ¿no? Tanto sobre mi vida personal como cosas un poco más generales, como la vida aquí en Japón, etcétera, etcétera. Así que trataré de abarcar un poco todas esas categorías y trataré de responderles tantas preguntas como posible. Y de antemano también les pido que me disculpen si por error menciono algún nombre de manera incorrecta o algo así. Obviamente no lo hago con ninguna mala intención, ¿no? Pero bueno, vamos a las preguntas. Y bueno, la primera pregunta nos llega de Silvia Vargas Cruz, que pregunta ¿Cómo fue que llegaste a vivir a Japón? ¿Por trabajo o por cuestiones personales? Esa es, yo creo, la pregunta que me hicieron con mayor frecuencia. Me llegaron muchas preguntas similares de muchos de ustedes, así que decido hoy finalmente tomar el tiempo para responderla. Como algunos de ustedes ya sabrán, mi esposa y yo venimos aquí a Japón de Suiza. Aunque obviamente ella nació aquí en Japón y yo soy venezolano de nacimiento. Pero ambos vivimos una muy gran parte de nuestras vidas en Suiza y de hecho fue allí donde hicimos todos nuestros estudios y una buena parte de nuestra carrera profesional también. Pero luego de que nos casamos unos años atrás y comenzamos a tratar de abrirnos nuestro propio camino por el mundo profesional, comenzamos también a considerar la posibilidad de mudarnos a otro país y crear algo propio. Algo que fuese nuestro. Y bueno, luego de largas discusiones y considerar distintos caminos, decidimos venir aquí a Japón a crear nuestra propia empresa. Anteriormente ya en Suiza teníamos un poco de experiencia trabajando con el público japonés. Y además de eso, obviamente la cultura japonesa y el país como tal es algo que a mí siempre me fascinó mucho. Así que entre esa larga lista de distintos países que podíamos tener como destino final, Japón siempre estuvo en los primeros lugares. Y bueno, ahora ya serán pronto cuatro años que tenemos viviendo aquí. Y bueno, la siguiente pregunta nos llega de M. Pala Fox 19. Una vez más, discúlpeme si pronuncio sus nombres de manera incorrecta. Pero la pregunta es, ¿qué te ha sorprendido más de Japón? Yo pienso que una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué aquí a Japón fue verdaderamente la eficacia y la conveniencia. Como les he dicho ya en muchos de los videos anteriores, verdaderamente aquí en Japón se han dedicado a crear toda esta serie de servicios para hacerle a uno la vida más cómoda y conveniente. Desde servicios tan inverosímiles como la manera en que puedes adquirir estampillas para el correo, hasta servicios mucho más necesarios. Como, por ejemplo, el día que llegué yo aquí a Japón por primera vez, obviamente venía con una gran cantidad de maletas y equipaje. Y allí mismo en el aeropuerto mi esposa fue a un pequeño kiosco donde tú dejas todo tu equipaje y te lo envían directamente hasta tu casa. Por ende, tú puedes simplemente salir del aeropuerto con las manos vacías, tomar el tren o los autobuses sin necesidad de andar preocupándote por todo el equipaje. Y poco tiempo después de que llegas a tu casa, el mismo día, llega todo tu equipaje hasta tu puerta en perfectas condiciones. Así que, en cierto modo, obviamente se puede decir que uno aquí en Japón está bastante consentido por todos esos servicios, ¿no? Pero obviamente, viviendo aquí y utilizando este tipo de servicios con cierta regularidad, he comenzado a apreciarlos bastante. Bueno, ahora Juliana Hernández nos pregunta, para un viaje de 15 días en Japón, ¿qué ciudades nos recomiendas visitar? 15 días es una buena cantidad de tiempo para descubrir una buena parte de Japón. Yo pienso que, obviamente, lo primero sería visitar las mayores ciudades de Japón, si es algo que a ti te interesa. Obviamente, Tokio, Kioto y Osaka. Cada una tiene su encanto particular. Así que yo pienso que pasar 2-3 días en cada una de ellas sería una buena idea. Ahora, dependiendo de la estación en la que vienes a visitar Japón, sería interesante también visitar lugares donde se puedan apreciar esos encantos de las estaciones. Claro, pueblos un poco más alejados de las grandes metrópolis de Japón. O incluso las pequeñas islas, que muchas son accesibles al público y muestran también maravillas naturales bastante interesantes. Si vienes en otoño, por ejemplo, te recomendaría ir a ciertos lugares hacia el norte, como Nikko, donde se puede apreciar bastante el follaje del otoño. O si vienes en primavera, obviamente el lugar es un poco más hacia el sur, donde puedes apreciar las flores de cerezo, los sakura tan famosos aquí en Japón. La siguiente pregunta nos llega de Johnny Navarro75, que pregunta, ¿a qué te dedicas en Japón? Y bueno, como les acabo de decir, mi esposa y yo ambos venimos de Suiza, aquí a Japón, a crear nuestra propia empresa. Pero, ¿empresa de qué? La realidad es que ambos somos músicos profesionales, violinistas de hecho, y decidimos venir aquí a crear nuestra propia escuela de música aquí en Tokio. Y bueno, ese es nuestro trabajo principal. Obviamente nos dedicamos a eso tiempo completo, tanto a la pedagogía musical como a la ejecución. Dígase, dar conciertos en distintos lugares, tanto juntos como con grupos distintos o orquestas y cosas por el estilo. Y bueno, la siguiente pregunta nos llega de Kiana CS, que pregunta, ¿Ir a Japón es difícil para un venezolano? Quisiera ir a conocer ese hermoso país. Bueno, yo pienso que venir a Japón como tal no es muy difícil. Si tu intención es venir a hacer turismo o a visitar por unos cuantos días, lo esencial sería obviamente ver en las oficinas pertinentes de tu país si se necesita algún tipo de visado o documentación legal. Desafortunadamente no tengo esa información ahorita en mano y para mí la situación fue un poco distinta porque yo tengo doble nacionalidad. Sin embargo, yo pienso que venir a hacer turismo no es muy difícil. Lo difícil es si tienes intenciones de mudarte a Japón y quedarte aquí. Y bueno, la siguiente pregunta nos llega de un gran amigo mío que seguramente todos ustedes conocen muy bien, Ramón de La Vida de M. Y pregunta, ¿te ves en Japón el resto de tu vida? Bueno, obviamente nosotros vinimos aquí a Japón con planes a bastante largo plazo y tenemos la intención de estar aquí por bastante tiempo. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, Suiza forma una parte bastante importante de mi vida, de nuestras vidas, de hecho. Así que siempre tratamos de mantener un vínculo bastante cercano con esa parte de nuestra historia. Y aunque por el momento no tengamos ningún plan de regresar a vivir ahí o en algún otro país, pues uno nunca sabe qué podría pasar en el futuro. Sin embargo, siempre tuvimos la intención de volver regularmente a Suiza, aunque desafortunadamente por cuestiones que nos están afectando a todos actualmente alrededor de todo el planeta, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Pero sin duda es algo que tenemos la intención de hacer y también será un país que nuestro hijo conocerá muy bien en el futuro. Y bueno, en una rama similar, Mari Emily nos pregunta, ¿qué es lo que más extrañas de Suiza? Bueno, lo que yo más extraño de Suiza diría que es sin duda la atmósfera. La atmósfera de Suiza es algo bastante particular porque me parece que va muy a la mano de lo que hacemos profesionalmente. La música clásica, el arte. Y Suiza para mí siempre fue una representación geográfica, por así decirlo, de todas esas cosas que nosotros trabajamos intelectualmente. Música para los ojos, por falta de una explicación más directa. Eso es algo que sin duda extraño un poco al estar aquí, aunque Japón también es un país sumamente hermoso, pero tiene una atmósfera verdaderamente distinta. Y aún la estoy descubriendo, aún estoy tratando de entenderla mejor cada vez. Y cada vez está ganándose también su respectivo lugar en mi corazón. Pero Suiza, y sobre todo esa región en la que vivíamos nosotros, que ustedes también la conocen muy bien, Ramón y Mari Emily, es un lugar sumamente poético. Los colores, el aire, la atmósfera en sí, es algo bastante enriquecedor. Y por eso creo que a mi esposa y yo siempre nos hace falta mucho y siempre hablamos de ello y siempre tenemos la intención de visitar y de volver. Y la siguiente pregunta nos llega de Abba Guadalupe, que pregunta, ¿hablas japonés y lo escribes? Bueno, claro, el idioma fue una de las primeras cosas que me dispuse a aprender cuando llegué aquí a Japón. Aunque honestamente, el aprender a escribirlo se me hizo un poco más fácil, porque como les mencioné anteriormente, aquí se utilizan regularmente tres alfabetos distintos, dos de los cuales son bastante fáciles de aprender, aunque cada uno tenga 46 letras distintas. Pero es simplemente cuestión de memorizárselos. El tercer alfabeto es un poco más delicado porque los caracteres ya van hacia los miles, por ende toma un poco más de tiempo aprenderlo. Pero en cuanto al idioma hablado, es obviamente algo sumamente esencial en mi opinión. Y aquí en la casa incluso nos proponemos cada vez hablar más y más en japonés. E incluso yo tengo múltiples alumnos con los que debo comunicarme únicamente en japonés, o incluso los padres de los alumnos. Aunque obviamente mi japonés está muy lejos de ser perfecto, incluso aún regularmente estoy estudiando el idioma. Aunque afortunadamente los idiomas siempre han sido algo que se me han dado con cierta facilidad, así que tengo un poco de confianza que aunque sea en cierto tiempo, eventualmente el idioma estará bajo control. Pero bueno, como dirían aquí en Japón, Ese es un dicho bastante común aquí que quiere decir básicamente cuando estás en el pueblo, haz como los pueblerinos. Yo siempre he sido muy partidario de la idea de que cuando vas a un país distinto, es tu responsabilidad buscar adaptarte a las costumbres y culturas de ese país. Y una de las maneras más directas de hacerlo es a través del idioma, por ende aprender el idioma es algo sumamente esencial. Y bueno, la siguiente pregunta nos llega de Salmon Cat, que pregunta ¿Eres venezolano? ¿Hace cuánto tiempo vives fuera y qué recuerdo tienes? Bueno, sí, soy de nacimiento venezolano, de hecho nací en Caracas, aunque mi familia también es parte venezolana, parte italiana. Y llevo fuera de Venezuela, bueno, pronto van a ser unos buenos 20 años. Aunque lamentablemente no he tenido la oportunidad de volver, siempre tengo recuerdos muy bonitos, claro. Muchas memorias, muchas experiencias vividas allí con mi familia, mis amigos. Y Venezuela obviamente tiene un lugar muy importante en mi corazón. Y en la misma rama, M.F. Rosales pregunta ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Comida. Arepas, tequeños, hallacas, pan de jamón. Aunque en Suiza era relativamente sencillo hacerse con comida venezolana, de hecho compraba harina pan regularmente, aquí en Japón obviamente es mucho más difícil. Y de verdad hay muy pocas cosas como estar en una gran mesa con toda tu familia, comiendo hallaca, pan de jamón, ensalada de gallina y todas esas cosas. No hablemos más del asunto, por favor. Papas Al Horno, me parece un nombre excelente. Papas Al Horno pregunta ¿Cómo conociste a tu esposa? Bueno, mi esposa y yo nos conocimos en Suiza hace ya 13 años más o menos, porque ambos íbamos de hecho a la misma escuela de música. Y bueno, como se podrán imaginar, una cosa llegó a la otra. Y ya hace un poco más de cuatro años nos casamos allá en Suiza. Y el mes que viene nace nuestro primer pequeñín. Miriam Hofe pregunta ¿No te dan miedo los terremotos? Bueno, en realidad siempre trato de mantener un poco la calma en esas situaciones, aunque uno nunca sabe qué tan grande va a ser el terremoto esta vez. Pero en realidad pasan tan a menudo que uno tiende a acostumbrarse relativamente con cierta facilidad. Pero siempre hay que tener cuidado. Aquí abajo les voy a dejar el link del video que hice sobre los terremotos cuando ocurrió aquí en Tokio el terremoto más grande de los últimos 10 años. Así que cuando terminen de ver este, vayan derechito ahí a verlo también. Ale Noel CB pregunta ¿Cuánto tiempo te tomó aprender japonés? Bueno, yo diría que aprender japonés fue para mí un reto un poco distinto, porque forma parte de una familia de idiomas que no tienen nada que ver con las familias de otros idiomas que hablo. Y también, obviamente, aprender un idioma a esta edad es muy distinto a aprenderlo a los 4 o 5 años. Por ende, ese primer año consistió en buscar entender cómo está estructurado el idioma y cómo se construyen pequeñas frases. Luego de eso tú comienzas a encontrar maneras en las que te puedes expresar con un poco más de libertad. Comienzas a, digamos, crear oraciones con un poco más de complejidad y a tratar de expresarte un poco mejor. Y ahora, luego de 3 años, sí les puedo decir que me siento mucho más tranquilo y mucho más cómodo expresándome en el idioma y lidiando con japoneses en el día a día. Aunque, obviamente, todos los días yo aprendo cosas nuevas en el idioma y aún continúo a estudiarlo regularmente. Porque pienso que, aunque sea tu idioma nativo, siempre hay cosas nuevas que aprender y nuevas maneras de refinar o de llevar tu idioma a un nivel mayor. Obviamente, esas son cosas que toman un poco de tiempo, pero aprender un idioma como este me ha sido una experiencia sumamente interesante. Es un idioma sumamente rico y fascinante y me ha otorgado, obviamente, nuevas perspectivas. Si les interesa, en otro video podemos hablar de eso con un poco más de detalle. Y bueno, espero que les haya gustado la primera edición de Preguntas y Respuestas con Japón con G. Discúlpenme si no logré responder todas las preguntas, pero obviamente el tiempo es un poco limitado. Sin duda, en el futuro continuaremos haciendo videos como este, así que no se les olvide seguirme por Instagram a Japón con G, donde lo estaré anunciando cada vez y por allí podrán hacerme todas las preguntas que tengan en mente. Como siempre, no se les olvide también suscribirse al canal y darle a la campanita. Siempre se los agradezco mucho. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.